¡Hola! ¿Estáis preparados? ¡Mickey Mouse y los animales de récord! ¡Como todos sabéis, me encantan los animales! ¡Hoy os ayudaré a encontrar un animal de récord! ¿Qué os parece? ¿Os gustaría ayudarme? ¡Doodles me echará una mano! ¡Venga, amigos! ¡Decid todos! ¡Doodles! ¡Hoy tenemos que averiguar cuál es el animal más lento! ¡Venga! ¿Sabéis cuál es el animal más lento del mundo? ¿La tortuga? ¿El caracol? ¿O el perezoso? ¡Descubramos a nuestro animal de récord! ¡Eh, Toodles! ¡Veamos cuál es hoy la misteriosa Mickey herramienta que vamos a utilizar! Y la misteriosa Mickey herramienta de hoy es... ¡Un campo de fútbol! ¿Creéis que podría sernos útil? ¡Claro que sí! ¡Con un campo de fútbol podemos ver cuánto tiempo tarda cada uno de estos tres animales en cruzarlo! ¡Listos! ¡Ya! ¡El perezoso ha tardado una hora! ¡La tortuga ha tardado dos horas! ¡Y el caracol ha tardado 14 horas! ¿Cuál es el animal más lento? ¡Correcto! ¡El caracol! ¡Genial! ¡El caracol es lento porque tiene que cargar con su concha en la que encuentra refugio como si fuese una casa! ¿Sabíais que en otoño los caracoles eligen un lugar tranquilo y templado y entran en estado de hibernación? ¡Ahora tenemos preparado un regalo para nuestro amigo! ¡Fijaos! ¡Es una sombrilla! ¡El caracol es un animal muy delicado y los rayos solares si son muy fuertes le afectan muchísimo! ¡En la sombrilla el caracol estará a la sombra las horas más calientes del día! ¡Buen trabajo amigos! ¡Hemos descubierto un animal de récord! ¡Genial! ¡Seguid jugando con nosotros y conoceréis muchas cosas interesantes de nuestros amigos los animales! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Mickey Mouse y los animales de récord